¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Delante! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Mordido! ¡No! ¡No! ¡Tengo un libro con mordisco! ¡Tengo un libro con mordisco! ¿Y qué tiene ese libro con mordisco? ¡Ah! ¡Un elefante! ¿Un elefante? ¡Sí! ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Bueno! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Sí! ¡Tres! ¡Ah! ¡Pero a este elefante le falta algo! ¡Ah! ¿Qué le va a faltar? ¡Ah! ¿Dónde no se quema? ¡La gallinita roja! ¡Pone! ¡Dónde no se moja! ¡La gallina de color crema! ¡Que pone! ¡Dónde no se... ¡Quema! ¡La gallina roja! ¡Que pone! ¡Dónde no se... ¡Moja! ¡La gallina amarilla! ¡Que pone! ¡Encima de su... ¡Sí! ¡La gallina naranja! ¡Que pone! ¡Ante toda la graja! ¡Y la gallina verde pobre! ¡Que pone! ¡Un huevo y se le... ¡Quiere! ¡Besáis mucho! ¡Y yo! ¡Yo no os he invitado! ¡Dijo la araña muy enfadada! ¡Así que... ¡Todos vuelen aquí! ¡A la chas-chas-pa-da-bu! ¡Todos al suelo sin decir mi mu! ¡Cabe! ¡A la chas-chas-pa-da-bu! ¡Esta vez tendrá el Jesús! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!